Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbren la pasión que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en tu alrededor Tus ojos para mí son reno el fresco fiel y un alma que al querer querrá con frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y de esplendor, porque tus ojos son mi amor Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé Pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé Yo no sé que me han hecho tus ojos, que me embruzca con tu resplendor Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbren la pasión que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en tu alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel y un alma que al querer querrá con frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y de esplendor, porque tus ojos son mi amor 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 Gracias.